Ahora sí, que vengo sabroso Ahora sí, que vengo caliente Lo que traigo es un grupito a ser Que tripea bien los cueros como es A ser como es Que siga la ropa Que suenen los cueros Que venga rumbero A ser como es Que siga la ropa Que suenen los cueros Que venga rumbero Vamos a invitar a todos los rumberos Que vengan rumberos Vamos a companchar, vamos a gozar Que vengan rumberos Ay, tira, que no, 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 no me pare la rumba Que vengan rumberos Ay, qué rico, qué rico, qué rico rumberos Que vengan rumberos Rumbero malo, mira, rumbero bueno Que vengan rumberos Rumbero malo, mira, rumberos Que vengan rumberos La tipa y la tumba y la tumba de la guarancha sonora Que vengan rumberos Sonerito me llama Que vengan rumberos Que vengan, que vengan de todas partes los rumberos Que vengan rumberos Yo vengo repartiendo flama caballeros Que vengan rumberos Que vengan rumberos Me hacete la besta y la tumba de la purión De todas partes los rumberos Que vengan rumberos Que vengan rumberos Gracias por ver el video.